Gracias por continuar en Sintonía de TN23. Tenemos información en desarrollo que nos han compartido nuestros televidentes y esta vez desde el departamento de Xuchitepeques. Hay intensa lluvia, tal como usted puede observar en pantalla, ve cómo ya está afectando un poco en el tránsito vehicular. Ya la lluvia se ha hecho presente en la cabecera departamental. Así que mucha precaución para las personas en ese departamento, en Xuchitepeques. Recordemos que hace poco los pronosticadores de Incibume habían indicado que sería una Navidad fría, pero por el ingreso de un frente frío. A ello también se le sumaba cierta lluvia y llovizna en algunos departamentos, especialmente en el centro del país, en la franja transversal del norte, también en departamentos como Xuchitepeque. Es mucha precaución a nuestros televidentes de ese lugar. Si en dado caso tienen planificado salir, abríguese muy bien, especialmente a los niños, niñas y personas de la tercera edad. Es importante que mantenga todas estas medidas para cubrirse del frío, para prevenir cualquier resfriado, especialmente ahora por la pandemia del COVID-19. Pero si usted presenta algún síntoma, hágalo saber directamente a los cuerpos de socorro, por ejemplo, a algún hospital cercano, para descartar que sea COVID-19. Pero lo mejor es prevenir, no solo en este caso con el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos y el distanciamiento físico, sino también abrigándose muy bien y sacar el paraguas, la sombría, porque ya está lloviendo en la cabecera de Xuchitepeque.